Estamos articulando una recolección en este primer paso porque tenemos idea de ampliarlo en forma permanente. Por ahora es la campaña del abrigo, va a ser una campaña que tenemos idea, va a ser todo el año, con recolección de ropa para llevar después a lugares donde verdaderamente haga falta de acá de la zona. Y junto con la ropa, lo que se va a anexar va a ser un folleto de cómo aislar las casas en forma preventiva para todo lo que sea el frío, con materiales reciclables. ¿Materia, digo abrigo para todas las edades? Abrigo para todas las edades, sí. ¿Dónde pueden dejarlos? Nosotros tenemos una página de Facebook, el que se pueda contactar ahí, nosotros pasamos a recolectarlo. Y si no, al número que figura en la campaña, sí, es 154-25-2702. Entendemos que en Villa María hay algunas necesidades y pretendemos en un primer momento cubrir esas necesidades. Después yo supongo que lo vamos a hacer extensivo a la zona en función de la cantidad que tengamos y que podamos ir llevando. Pero la idea es trabajar acá. El Club de León es un club joven porque, como comenté en otra entrevista, teníamos un club muy grande antes en Villa María que fue cerrado. Y bueno, nosotros estamos empezando otra vez con este club de servicio. Somos gente con vocación de servicios y muchas ganas de trabajar. En la comisión directiva, la comisión directiva ahora la presido yo. El pasado presidente es Martín García, que es profesor. Quien me acompaña a la vicepresidencia es Sandra Cantelli. Daniel Baroto es el tesorero. El director es Fernando Ticera. Y después tenemos socios leones que nos ayudan permanentemente a llevar. Nos manejamos con comisiones en cada una de las tareas que realizamos. Y en función de eso es como vamos trabajando. Gracias. Gracias.